hola qué tal a todos bienvenidos a maxa tools 3d hoy conoceremos una serie de herramientas dentro de autodextreme 2018 que nos permitirán digamos modelar este tipo de elementos muy utilizados digamos en la industria para poder hacer simulaciones de algunos exhibidores o están que construiremos para diferentes ferias en este caso pues tenemos una información muy visual que vamos a recrear todo lo que tiene digamos esta imagen para eso pues tenemos un modelo un dummy que nos va a permitir identificar aproximadamente cuánto puede estar midiendo de alto esta figura o nos va a dar digamos como la referencia en escala para eso también tenemos disponibles una serie de imágenes adicionales que nos van a mostrar algunos detalles en este caso pues podríamos estar teniendo a la mano toda esta información en el google drive les dejaré los vínculos en la parte inferior del vídeo pero simplemente vamos a tener una referencia lateral de nuestro modelo una referencia frontal y digamos algunos puntos de vista también tenemos pues pues la referencia inicial que nos va a ayudar a construir los paneles es decir el vector de la botella y unos apoyos de illustrator que nos van a dar digamos un poco más de información del logo para de pronto no tener que vectorizar toda la información tanto como la tipografía y digamos algunos elementos adicionales que están compuestos dentro del proyecto sin embargo es muy importante saber que dentro de este entorno vamos a conocer muchas herramientas que nos van a ayudar digamos a recrear todo el modelo pues aquí hay otro otro ejemplo pero es exactamente lo mismo vamos a utilizar herramientas que tienen que ver con los vectores en este caso los splines en 3dmax vamos a utilizar líneas rectángulos círculos también algunas geometrías estándar y extendidas como cilindros y old tank también vamos a utilizar opciones como rendering los modificadores de extrude los modificadores de vive el profile en este caso el modificador de sweep y claro efectivamente el modificador de late que es el modificador que nos permite hacer un torno para eso pues nosotros vamos a comenzar simplemente abriendo el programa aquí tengo un ejemplo de todas las piezas que componen el modelo y simplemente vamos a ir paso a paso es decir para esto no necesitamos digamos comenzar con un ejercicio ya establecido es decir vamos a comenzar con 3dmax absolutamente desde cero totalmente limpio aquí voy a presionar control x para salir de ese modo modo de visualización tan amplio y comenzamos una de las cosas más importantes a la hora de trabajar en 3d es determinar en qué medida se va a construir los elementos es decir todos sabemos que en diferentes partes del mundo se utiliza un sistema de medición totalmente diferente en este caso nosotros en latinoamérica lo que hacemos es trabajar con el sistema métrico para eso es muy importante decirle a 3dmax que nos ayude a trabajar con este sistema para nosotros poder comunicarnos de una manera más precisa con el programa y no tener que estar pendiente de conversiones o digamos de escalas diferentes que manejan digamos en la industria en este caso para poder comenzar cualquier proyecto en 3d lo más importante y lo primero que uno hace es verificar cómo está operando el software customize la opción de unit setup y ahí verificamos cómo trabaja el software es muy importante aclarar que este programa o este software es canadiense por lo tanto nos dejan unidades genéricas es decir la forma como viene por defecto por fábrica y la forma del sistema pues viene en pulgadas es decir así es como lo obtendremos cuando por primera vez lo instalamos en el programa en nuestros equipos para nosotros en latinoamérica y digamos muchos otros países es muy importante trabajar y que el software nos muestre cada una de las casillas numéricas en el lenguaje que nosotros dominamos en este caso pues el sistema métrico y ya todas las casillas informativas como altura espesor radio posición rotación pues se va a trabajar digamos con un sistema basado en el sistema métrico del sistema métrico tenemos cuatro opciones de esas opciones pues nosotros realmente las definimos o las podemos cambiar en cualquier momento dependiendo de qué tipo de magnitud tiene el proyecto en este caso como es un proyecto pequeño simplemente es un stand una arquitectura efímera voy a trabajar con centímetros pero ahí no termina no sólo debemos decirle al software cómo nos va a mostrar la información sino también decirle al software cómo operar él internamente para que no tengamos que digamos ningún inconveniente a la hora de traducir la información y decirle al software básicamente cosas como cómo cómo se acercar cómo va a crear los objetos por defecto por eso es muy importante que cada uno le diga al sistema que también lo trabaje en centímetros en este caso pues centímetros para el sistema es decir 3d max internamente en sus operaciones que nosotros realmente no vemos va a trabajar en una escala de centímetros y 3d max toda esa información que va a trabajar o toda la información que realmente nos puede mostrar también la va a mostrar en centímetros sin embargo esta es más flexible ustedes la pueden cambiar en cualquier momento les sugiero pues que ésta una vez comiencen el proyecto pues ya la dejen así pero ésta la pueden cambiar dependiendo de la información que vayan trabajando va a dar ok y comenzamos para poder comenzar con este proyecto es muy importante saber que nosotros tenemos que traer un vector para empezar a elaborar las piezas voy a mostrar el inventario de los elementos que vamos a trabajar para eso pues tenemos un fondo tenemos una perfilería que efectivamente nos va a sostener una pantalla tenemos un vector que nos enmarca la forma de una botella esa misma ese mismo vector pues compone un panel en este caso pues también vemos el espesor o la vista lateral de este mismo elemento cada uno de los elementos nos muestra cómo se ve desde un lado también tenemos digamos digamos algunos acabados de pronto aquí se ve muy pequeño pero por eso saqué digamos esta información acercada o un acercamiento para poder determinar o poder observar bien cómo están los detalles tenemos en esta parte el exhibidor que está compuesto también por otro vector o spline en este caso pues vamos a hablar de spline dado que estamos en 3d max y los splines que son todos estos temas de formas o líneas que podemos tener a esos splines pues les vamos a sacar unas copias algunas van a tener una exclusión o una proyección lineal en este caso otras pues simplemente no le vamos a dar como una especie de acabado en perfilería en este caso estaría hablando de la opción de rendering y bueno algunos elementos vamos a traer de illustrator a través de la opción de 3d max de importar vamos a verificar algunos errores de nuestra herramienta sobre todo a la hora de traer digamos vectores de otros programas también vamos a trabajar el modificador de bibel en diferentes formas no sólo pues la forma absolutamente curva que nos da digamos por defecto una opción de concavo o convexo sino también otros elementos aunque aquí no está digamos la descripción exacta pero las botellas tanto la el can o la lata pues básicamente la vamos a trabajar también con un modificador que nos va a permitir hacer un torno en este caso estaríamos hablando de late y eso en teoría pues son los elementos que vamos a trabajar son objetos muy 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 básicos que trae el programa línea rectángulo círculo en líneas en splines en opciones estándar o extender tenemos en geometrías el hoy el tank y el cilindro esos son nuestros elementos nuestros modificadores y este es nuestro objetivo dado que no tenemos información de planos pues vamos a tratar de trabajar esto de una manera muy visual simplemente como para que vayamos desprendiendo digamos un poco todas las posibilidades que tiene el programa sin embargo el programa también es capaz de trabajar con precisión mucho más exacta como los planos de autocad pero por el momento vamos a trabajar solamente con esto listo para comenzar pues lo primero y lo ideal sería construir un plano recordemos que el plano pues lo encontramos en el panel de creación la categoría de geometrías y es muy común que la mayoría de usuarios nuevos en el programa lo confundan con un rectángulo en este caso el rectángulo se encuentra en otra categoría la categoría de los shapes los famosos splines que básicamente les he mencionado y podemos ver en la perspectiva la diferencia es decir el plano es una superficie es decir una forma rectangular que tiene superficie es decir tiene una cara sólida y el rectángulo pues como el nombre lo dice es una forma rectangular pero en su interior no tiene ninguna superficie y como nuestro objetivo es poner una imagen digamos en esta parte para poder empezar a construir nuestra botella es decir nuestro objetivo inicial es construir con esta referencia todo un vector que nos va a recrear estas formas tanto para hacer el envase como para hacer digamos estas dos partes laterales de nuestro modelo entonces vamos a comenzar con eso es muy importante aclarar que la forma rápida de solucionar digamos o tener una referencia en el programa simplemente es tener claro que solamente lo debemos arrastrar es decir tenemos la imagen acá tenemos nuestro explorador y simplemente lo arrastramos aquí e inmediatamente aparece la imagen mucho cuidado que en ocasiones cometemos el error de aún no tener digamos esto con f3 en modo sólido y lo que hacemos es arrastrarlo es arrastrar la imagen en una zona efectivamente donde no hay información digamos por una medida desesperada le damos ok y en realidad lo que está haciendo es aplicarlo como fondo y aplicarlo como entorno es decir miren lo que hace para apagarlo pues simplemente tendríamos que buscar una opción en este caso rendering environment y borrarlo de aquí con clear o simplemente entrar aquí donde dice white friend y decirle que el background no tenga una imagen prediseñada sino que tenga un color sólido y de esa manera se anula sin embargo si hacemos render pues ahí efectivamente podríamos ver las diferencias podríamos borrarla de una vez también en esta otra parte para que estemos seguros que no volverá a aparecer bueno entonces el método adecuado es arrastrarlo al objeto simplemente cuando estemos seguros que el objeto ya nos está mostrando la malla recuerden que los objetos tienen una constitución interna o una información interna que son todas estas subdivisiones que en el panel modificar los podemos encontrar como segmentos pero que o cuál es nuestro problema yo le va a quitar aquí los segmentos simplemente presionando clic derecho para que se resete y se ponga en 1 el problema que tenemos es que no importa qué tamaño le damos al plano básicamente él lo que va a hacer es estirar el mapa o la imagen nosotros podríamos aprovecharnos de la información que nos da el nombre de la imagen que dice 200 por 66 en este caso la poner eso 200 por 66 y podríamos ver que la imagen efectivamente adquiere un aspecto totalmente proporcional es decir nuestra botella no se está deformando ni aplastando ni estirando por lo tanto está adquiriendo la posición normal pero digamos que este no sería un método porque nosotros no nos vamos a encontrar con una imagen que nos dé la proporción o no nos vamos a poner a mirar sus propiedades para poder traducir eso en medidas en el programa y evitar la deformación en este caso pues voy a hacer un ejemplo un poco más extremo voy a ponerle una imagen cuadrada 200 por 200 y la forma adecuada de organizar esto simplemente es utilizar un modificador que siempre está relacionado con todo lo que son materiales en este caso estoy hablando de w map un modificador que nos ayuda a tener las coordenadas de textura es decir es un modificador que le va a enseñar todas las imágenes planas que van a venir a cubrir los objetos 3d cómo envolver esos objetos adecuadamente el ejemplo más claro sería tener un pliego de papel un papel de envoltura o de regalo y tendríamos que empezar a entender que ese papel de regalo va a empezar a envolver alguna geometría digamos que nuestro regalo es una bicicleta entonces tendríamos que envolver con cada uno de los partes del plano cada una de las piezas de la bicicleta lo que hace este modificador es prácticamente enseñarnos cómo envolver ciertos objetos y el modificador se llama w map y aquí lo podemos encontrar no también te lo agregamos pues no pasa nada tenemos las herramientas de transformación que hemos visto en los vídeos anteriores mover rotar y efectivamente escalar pero en este caso como ya tenemos el modo el w map podemos entrar en sus objetos en este caso el mismo y miren que nuestras herramientas de mover rotar escalar ya lo que van a hacer no es mover el objeto sino mover la textura girar en este caso la textura o el mapa o cambiar el tamaño a la textura al mapa ya ninguna de estas voy a utilizar en el momento porque nuestro objetivo en realidad no es hacerlo a ojos sino tratar de conservar la proporción original que tenía la imagen y no tratar de venir aquí a ajustarla visualmente para determinar esa es la proporción original no puede que esté equivocado por lo tanto yo no voy a trabajar el w map simplemente aprovechando me del guismo y las herramientas de transformación no yo voy a utilizar las opciones que él me da adicionales en este caso además de tener una forma de envoltura es decir cómo va a cubrir los objetos también tenemos una forma de alinear esa textura todo esto lo estoy haciendo como una segunda opción pero si nosotros vamos a hacer este ejercicio lo único que tendríamos que hacer es ponerle 200 x 66 a nuestro plano sin tener que agregar el w map y ya tendríamos la proporción real de la botella sin embargo para evitar digamos dudas a otros usuarios que están interesados en dominar mejor la herramienta recuerden que el w map nos va a permitir ajustar la textura de tal manera que conserve la proporción original para eso nos aprovechamos de las opciones de alineación y utilizamos la opción de bitmap fit como ajustar el el mapa el bitmap fit y es lo único que me va a preguntar es que le indique la imagen que se utilizó como textura o sea la misma le doy ok y de esa manera me dice que esta es la proporción original de la imagen miren que en este caso lo que está haciendo es repitiendo la imagen cuando ya termina y no la está estirando entonces nosotros podríamos regresar al plano y decirle vamos a encogerlo y llegar al mismo valor de todas maneras pues es un proceso que no hace parte de digamos de este ejercicio pero sí básicamente quería mostrarles que el w map es la herramienta que nos va a permitir respetar la proporción de nuestras texturas muy bien continuando con esto ya tenemos nuestro primer paso y es traer una imagen de referencia para poder construir las diferentes formas que vamos a trabajar en este caso pues ya vimos algunas de esas vamos a comenzar con los paneles laterales y obviamente con la construcción de una de las botellas que van a estar básicamente ubicadas dentro de nuestro estante entonces tenemos botella en este lado tenemos botella en este lado y obviamente el panel está conformado por un agujero que tiene la forma o el perfil de esa botella para eso pues tengo mi referencia un plano y la voy a poner en el centro de este plano cartesino es muy importante que trabajemos en el centro efectivamente para poder trabajar de una manera más ordenada es decir si quiero poner un panel en este lado que el panel que va a estar al lado opuesto pues esté en la misma coordenada pero en negativo entonces por eso es muy importante estar en el centro de la escena para poder trabajar de una manera mucho más ordenada ahora sabemos que nuestro plano en este caso pues mide 200 es decir dos metros pero tenemos que en todo el centro básicamente el plano cartesiano está dividiendo nuestro objeto a la mitad o sea tenemos 100 por debajo lo único que tenemos que hacer es entender que tenemos esta parte inferior que está digamos algo así como la en el inframundo de 3d max o en la parte de abajo voy a poner 100 en zeta miren zeta es el que va hacia arriba y básicamente lo único que le va a decir es que esos 100 que están por debajo pues efectivamente se le ven y así podríamos tener nuestro plano sobre el punto 0 muy bien ahora si con nuestro escenario totalmente ordenado lo que vamos a hacer es comenzar a construir una línea recordemos todos que en este paso vamos al panel de creación elegimos la categoría de shapes y utilizamos la opción de línea para eso pues ya me puedo acercar y puedo hacer digamos cualquier tipo de navegación para poder construir esto como sólo necesitamos la mitad de la botella voy a poner mi primer vertex en este punto y voy a comenzar a construir digamos una serie de nodos en este caso pues los voy a hacer a mano alzada simplemente voy a ir poniendo nodos clave en este caso muy muy pocos porque sé que cada uno de esos nodos efectivamente más adelante pero lo voy a poder convertir en un nodo curvo o en un nodo absolutamente en esquina o ambos conjuntos también podría presionar clic sostenido para que la curva se fuera digamos construyendo a la medida pero digamos que en ocasiones puede ser un poco confuso para usuarios que han trabajado con otras herramientas por lo tanto yo prefiero que para comenzar simplemente construimos unos puntos así tengan formas curvas y a medida que vayamos avanzando pues utilizamos las opciones que nos da el programa entonces en este caso tenemos nuestro elemento ya terminado solo modele la mitad porque también vamos a ver algunas herramientas aquí me aparece los nombres de los dos objetos que tenemos es muy importante ponerle nombres en este caso pues el plano es una referencia y en este caso pues la línea es la botella entonces pongámosle aquí nombre listo ahora sí en el panel modificar esta nueva línea que tengo pues voy a ocultar la referencia básicamente en el panel modificar tenemos los subopetos o los componentes de esta figura y es muy importante empezar a corregir este elemento recordemos que cada vertex que nosotros construimos tiene la posibilidad de convertirse en cuatro opciones es decir tengo la posibilidad de dejarlo en esquina como está acá esquina absoluta puedo decirle que me genere una curva prediseñada es decir una curva totalmente flexible dependiendo de la posición que lo ubique y también puedo decirle que tengamos una curva con mucho más control que es esta que se llama besier que nos da estos handle o tangentes que nos permiten efectivamente adecuar mejor esa curva otra de las cosas importantes acá es que también tenemos una opción que combina ambas tanto esquina como curva y efectivamente tiene ese nombre besier corner en este caso podríamos manejar estas palancas o estos handle o tangentes de una manera independiente ya no como balanza es decir como lo hacía besier que si baja una pues se inclina a la otra y viceversa en besier corner ambas se manejan independientes y eso nos permite hacer una línea recta en un sentido y una línea curva en otra es muy importante dado que esta es la figura más importante del proyecto que esté bien definida y sé que ya todos lo notaron cuando uno efectivamente construye un vector en 3dmax este vector viene como en baja calidad y nos da una especie de segmentación para eso nosotros todos los vectores en 3dmax que queremos que tengan una definición absoluta y que estén totalmente curvos que no tengan estas subdivisiones deben tener en este caso activada una opción que está relacionada con el menú interpolation en interpolation podemos saber que cada uno de estos elementos se denominan steps o pasos en este caso si yo empiezo a aumentar pues empiezan a aumentar las subdivisiones que hay entre nodo y nodo pero yo no me voy a poner en la tarea de ir cambiando este número dependiendo de mis necesidades lo único que hago es indicarle a 3dmax que siempre lo adapte simplemente con darle la opción de adaptive tenemos la opción de suavizar siempre esta curva y en este elemento como se trata de un stand que casi que todas las piezas van a estar en primer plano vamos a hacer acercamientos es muy importante que todos los vectores que vayamos a construir acá tengan activada esta opción muy bien de ahora en adelante pues ya como lo activo la primera vez seguramente de ahora en adelante cualquier vector que dibuje nuevamente lo va a tener activo y vamos a confirmar interpolation y ahí está activo entonces con la primera vez que lo activen pues ya está voy a activar nuevamente mi referencia dado que ya entendimos que es la opción de vertex y voy a darle clic en vesir dependiendo de las necesidades simplemente voy a ir efectivamente fabricando o dándole digamos una curva recuerden que esto pues básicamente es un vector que va a ser un panel entonces voy a tratar de simplificar lo mejor que pueda la forma pero que me conserve digamos esa silueta tan interesante como los envases que produce en este caso coca-cola bueno digamos que aquí está este soporte de separación entre la tapa y el envase y aquí me voy a ir viendo vesir otra de las cosas importantes es que yo podría decirle a todos de una vez que fueran vesir pero en este caso pues voy a ir puntualmente porque quiero ir con todos los detalles recuerden que el gizmo sigue jugando un papel importante es muy importante para nosotros entender que cuando queremos modificar un elemento en este caso lo hace ir vesir digamos en este momento tengo esta tangente o este handle justo justo por debajo de mi gizmo en este caso un vídeo ahí si yo quiero mover esta tangente que tengo acá básicamente en x lo que va a pasar es que accidentalmente me voy a parar sobre el gizmo que indica en y entonces va a ser muy complicado moverlo por eso es muy importante en la clase de mover que le pongamos absolutamente atención al gizmo y una de las opciones es tener la posibilidad de ocultarlo aquí a través de la opción de show transformismo mire que ya le dije que se movieran ambas direcciones lo oculto temporalmente y efectivamente lo puedo cambiar sin que el gizmo me estorbe en este caso a la hora de alterar mi modelo es muy importante volverlo a activar pero eso en el caso de tener esa dificultad entonces aquí estamos simplemente de desear estos pues son curvitas ahí sencillas vamos a ponerle a este desear también ok casi todo esto siempre permanece en curva ahí está vamos a poner este por acá miren que también podemos mover el nodo o podemos ajustar los handles o las tangentes darle aquí eso es muy bien vamos a mover este punto acá este handle lo podemos estirar porque abro un poco la curva y llegamos a la mitad en este caso pues es muy importante confirmar que este nodo si esté en el centro afortunadamente nosotros estamos trabajando con coordenadas sabemos que esta línea oscura representa el 0 en este caso en x entonces yo podría ponerle aquí en la parte inferior 0 en x y estaría absolutamente centrado y confirmar que el primero o sea el de arriba también está en 0 en x observen que ahí tiene un pequeño desfase lo voy a poner entonces de esa manera pues ya tendríamos nuestro primer vector ahora podríamos ocultar la referencia en este caso pues lo voy a dar clic en ref y listo tenemos el primer vector yo le voy a poner un color blanco es muy importante los colores en este caso para que los empecemos a identificar como es una figura que vamos a utilizar más adelante para construir la botella la voy a duplicar en este caso le voy a poner botella en español español y el anterior que se llamaba botol pues le voy a poner un nombre de digamos pongámosle shape lateral los nombres son muy importantes a la hora de trabajar en 3d porque este listado o el xin explorer va a terminar con objetos digamos o con una cantidad de objetos absolutamente abrumadoras es decir podemos llegar a tener hasta 2000 objetos entonces tener un nombre guía para cada uno de los elementos es muy importante para nosotros como usuarios o digamos cuando estemos trabajando en equipo muy bien ahora el objetivo como tal de hecho pues ya se los había mencionado es construir esta figura vamos a reiterarlo acá mírenlo acá esta figura que tenemos acá ambas las vamos a construir tanto esta que está cubierta de color verde o tanto esta que va a estar rellenada un color blanco que al final se van a mezclar como lo muestra nuestro estante en la parte de acá entonces para eso pues simplemente ya que ya tengo esta figura voy a entrar en el subopeto ya no vertex porque los vertex ya cumplieron su objetivo voy a entrar en el subopeto spline que es una forma de obtener digamos herramientas alrededor de toda la figura observen que se activan en este caso algunas herramientas otras se apagan porque realmente pertenecían a una categoría o un subopeto de vertex y lo que voy a utilizar es una muy común que nosotros siempre vamos a necesitar que es mirror y en este caso pues le voy a dar mirror en horizontal como copia y clic ahí tenemos nuestros dos vectores simplemente uno montado sobre el otro y para eso pues yo los voy a desplazar el objetivo en este caso es que los dos queden absolutamente sellados lo que nosotros hacemos en ocasiones es cometer el error de digamos hacerlo desde una vista muy alejada y podríamos determinar que en este momento ya quedaron sellados pero no observen que aquí lo que hicimos fue sobre montar o montar un nodo sobre el otro y de esa manera creímos que estaba básicamente sellado además tiene una forma de de soldar welding o tiene una forma también de soldar de una manera puntual con weld también podríamos conectar en este caso conectar sería trazar una línea que une weld sería seleccionar los dos vertex presionar weld en ocasiones pues no va a soldar a menos que le aumentemos el rango de aproximación de los dos elementos que queremos unir yo le acabo de poner un valor muy exagerado le va a dar weld y se van a unir esos dos lo que voy a hacer es utilizar este que dice automatic and welding lo que hace automatic and welding es cuando yo lo deslizo y dejo mi nodo muy cercano al otro elemento 3DMAS automáticamente los va a conectar observen que ahí los conectó se me desfazó un poco pero ya es sencillo simplemente le digo a este nuevamente que se ubica en 0 y a este que también se acaba de soldar automáticamente en 0 entonces tenemos nuestro vector ya completo por un lado tenemos el vector de la botella y por otro lado pues el vector del modificador late vamos a construir entonces ya sabemos que esto mide 2 metros basados en nuestro ejemplo nosotros podríamos decir que la botella realmente está midiendo mucho porque podría estar en este caso como a 1.50 más o menos es muy importante que nosotros también aprendamos a utilizar digamos estos cuadros que tenemos acá para poder determinar o podríamos incluso construir un objeto que nos dé la guía queremos que la botella mida 1.50 entonces en este caso pues yo podría crear un plano que me dé digamos esa medida aproximada para que yo tranquilamente pueda coger mi vector y escalarlo en este caso pues lo voy a escalar de esta manera también lo podríamos escalar desde el subobjeto en este punto y ponerlo con una medida aproximada de 1.50 observen que ahí lo que estoy haciendo es creando un objeto simplemente que me ayude a medir el elemento bueno dado que ya lo tengo ahí construido pues lo voy a dejar no es que lo tenga que eliminar ese rectángulo pues ya podría darle un poco más de altura yo a este rectángulo le voy a dar también pongámosle unos 60 acá y hagamos que este plano esté un poco más pequeño perdón, sí, un poco más pequeño vamos a seleccionar este elemento digamos que es uno más o menos así para que también podamos construir los otros elementos que tenemos acá les mostraré cuáles son los elementos estos dos, estos circulitos que tenemos aquí como representando el gas de la gaseosa nuestro elemento tiene unas pequeñas curvas y de hecho pues como estamos elaborando esta parte tenemos aquí una forma rectangular pero en la parte superior tenemos unas pequeñas curvas para eso pues simplemente vamos a darle unas medidas más ordenadas a este plano yo le voy a decir que bueno ya tiene 160 vamos a ponerle 60 en ancho y lo único que nos falta es suavizar los bordes yo sé que el rectángulo en este caso pues tiene la opción de suavizar los bordes a través del corner radius pero si vamos a seguir fielmente nuestro ejercicio observen que en la parte de abajo dado que esto es un panel que debe soportarse o sostenerse solo pues tiene toda la parte inferior totalmente sólida entonces no, esta forma de suavizar los bordes no lo voy a hacer a través de la opción de corner radius lo que sí debo hacer es tratar de aprender a editar estas formas con la línea es muy fácil la línea nos da acceso a vertex, segmentos y spline pero con las formas preestablecidas que trae el programa como círculo, elipsis, arco, dona todos estos elementos para poderlos editar yo no tengo un acceso directo a esos componentes o subobjetos para eso tenemos que agregar un modificador que se llama edit spline y de esa manera pues ya podemos obtener o tener un acceso a los subobjetos que nos da cada una de estas figuras en este caso pues la necesidad la tenemos solamente con estos dos y nosotros tenemos una herramienta que se llama fillet que nos permite suavizar la figura observen ahí entonces lo que tenemos en este momento es la necesidad de hacer un pequeño fillet en estos dos elementos yo lo que voy a hacer es seleccionar los dos darle clic en fillet y va a venir aquí a hacer clic sostenido hacia arriba de esta manera pues tenemos las dos figuras que nos hacen digamos falta para crear ese panel un pequeño inconveniente que tenemos acá recuerden ponerle nombres vamos a ponerle a este panel ahí está es que los dos son elementos independientes es decir este va por un lado este va por el otro el modificador que hace que estos elementos obtengan volumen se llama extrude y lo que va a hacer es darle una superficie y además de eso lo va a proyectar en línea recta dependiendo de la cantidad que nosotros decidamos en este caso miren los centímetros están ahí le voy a poner 20 centímetros y tendríamos 20 centímetros desde este inicio hasta este otro punto ahora si yo le pongo extrude a los dos que también puedo arrastrar el extrude a este otro elemento mirenlo ahí pues podríamos tener dos figuras totalmente independientes que al conjugar pues la una va a cubrir la otra y no se va a poder notar el efecto que queríamos pues voy a hacer un pequeño control z los voy a dejar tal cual como estaban y lo que yo necesito en este momento es determinar que los dos elementos estén unidos aquí estoy cambiando el color solamente para que diferenciemos que son dos elementos totalmente individuales entonces no importa cual de los dos yo utilice en este caso ya sea el panel que tenemos acá o la botella ambos tienen opciones de edición en este caso estamos hablando de las opciones de geometry que trae el spline tanto el edit spline como la línea originalmente y esas opciones contienen una que nos permiten fusionar las líneas en una sola pieza y en 3D Max se llama attach si yo hago clic en attach puedo unir cualquier pieza si esa pieza está retirada la figura como en este caso pero en este caso voy a unir el rectángulo el rectángulo en este caso se llama panel al hacer clic acá pues va a desaparecer panel porque ya se fusionaron las dos figuras entonces es muy importante tener en cuenta que al unir las figuras cuando repitamos el proceso de agregar el modificador extrude que incluso lo podemos hacer con un método más rápido presionando X extrude observen ahí tenemos nuestro modificador esto es lo que tendríamos ahí está utilizando los 20 que había utilizado anteriormente pero yo solamente le voy a poner un valor de 5 pero tenemos dos inconvenientes en este caso el inconveniente número 1 es que nuestro perfil aunque aquí no se nota mucho básicamente es un perfil mucho más delgado o perdón es un perfil que tiene unos bordes un poco más biselados para eso pues nosotros ya no utilizaríamos extrude sino un modificador que nos complementa o le hace un trabajo un poco más diseñado que se llama el Bevel Profile el Bevel Profile pues nos va a dar digamos una especie de volumen inicial pero nosotros lo que podemos hacer es ponerle aquí un valor yo le voy a poner pongámosle 5 5 unidades ahí está y podremos determinar que el Bevel lo estamos observando en una cara pero en la otra no recuerden que el Bevel tiene control de todos sus elementos miren hace Bevel al comenzar pero no hace Bevel al terminar va a hacer Bevel en los dos ahí está y de esta manera tendríamos un Bevel configurado aunque la forma que está determinando es una forma lineal es decir la cadida que da la forma del Bevel es una forma lineal nosotros podemos cambiar eso a través de estas opciones de Beveling que tenemos la forma cóncava la forma convexa y voy a dejarlo en la forma convexa para que se nos denote un pequeño brillo en esta figura de hecho con un color verde podríamos apreciarlo mejor ahí está esta sería la forma que tendríamos con un Bevel y básicamente esta sería la forma que tendríamos con un Extrude vamos a mirarla aquí miren que el Extrude voy a poner el mismo valor no nos construiría un pequeño brillo o un pequeño detalle ya a nivel 3D que nos va a dar una forma mucho más interesante observen ahí está el Bevel entonces en este momento tendríamos nuestra primera figura ya construida que incluso hace parte de dos elementos de nuestro stand que en realidad están cubriendo las dos partes laterales aunque faltarían solo estos dos elementos que para eso pues simplemente regresaríamos a construir unos pequeños elementos que se llaman círculos para eso pues no importa el tamaño pues yo voy a hacer uno grande acá otro un poco más pequeño y digamos que algo como esto simplemente algo sencillo no nos compliquemos con esa figura lo mismo estos elementos se acaban de construir pero son piezas independientes lo que vamos a hacer no es borrar todo es simplemente regresar en el proceso a la línea y volver a utilizar nuestra opción de Attach vincular este círculo y los demás con cada uno de los clics cuando regresemos a Bevel pues efectivamente tendríamos esta figura sin embargo esta figura hay que rellenarla la superficie que tenemos para rellenar ya está hecha simplemente es una estructura de color blanco que tiene la misma forma como ya tenemos esta figura diseñada lo único que tenemos que hacer es regresar nuevamente el Subopeto Spline que es el que nos permite elegir las piezas por independiente y seleccionar todas las figuras internas mirenlas acá las voy a mover pero voy a hacer Control Z nuevamente y lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que es lo contrario a Attach si Attach era por unir pues Detach que está mucho más abajo es para desacoplar o evitar que nuestros elementos estén unidos para eso pues yo puedo decirle Detach y va a desacoplar esta figura completamente pero en este caso estoy desinteresado en una copia le voy a decir Detach y le voy a poner un nombre en este caso podría ser Relleno Lateral vamos a ponerle un nombre así Relleno Lateral o Fill como lo quieran llamar y ahí tendríamos nuestra figura voy a simplemente regresar al Bevel a la perspectiva con P y ahí está simplemente que la está tapando esta figura mírenla ahí por eso nosotros podemos seleccionarlo desde acá y podríamos ponerle un color blanco como realmente lo muestra el ejercicio y ahora sí a este le podríamos agregar voy a llamar mi herramienta Extrude con la tecla X y de esta manera lo tendríamos obviamente la necesidad no es hacer un Extrude tan grande voy a ponerle un Extrude de 2 o incluso más pequeño de 1 para que nosotros podamos ubicar esta figura ahí observen que ya estamos teniendo un vector que cubre ese espacio este tiene un Extrude este tiene un Bevel Profile dos herramientas muy utilizadas para poder construir digamos elementos 3D a partir de líneas o vectores recuerden que estos vectores también los pueden construir en Illustrator pero eso es digamos algo que tenemos en el ejercicio más adelante ahora continuando con esto pues continuemos con esta figura yo lo que voy a hacer es simplemente reducir un poco el tamaño seleccionando el Spline y escalando proporcional es decir aquí en el centro porque si escalo en esta dirección lo que empezaría es a deformar la botella lo voy a escalar de tal manera pues incluso podríamos irnos a una vista front para poder determinar estas botellas de litro litro y medio normalmente miden aproximadamente 35-38 centímetros es muy importante incluso tener claro cuánto equivale cada cuadrito que nos muestra la grid y observen que en la parte inferior tenemos grid es igual a 10 centímetros podríamos decir 1, 2, 3, 3, 4 bueno casi lo logramos en este caso lo voy a poner más o menos acá podríamos dejarlo ahí y tiene aproximadamente 35 centímetros ahí tendríamos mi botella pero al escalarlo desde su raíz observen que el punto de donde controla este objeto es decir esto se llama el punto pivote quedó muy retirado de la figura recuerden que en este caso pues nosotros tenemos la posibilidad igual que en otros programas controlar el centro de la imagen en Trimax se utiliza la tecla insert para poder mover el punto pivote pero también se puede acceder a esto simplemente apagar insert a través del tercer panel que es el panel de jerarquías y ahí tenemos la forma de afectar el pivote en este caso pues tratar de ponerlo aquí podríamos ver en todo el centro o podríamos centrarlo al objeto con estas opciones de alineación simplemente a la hora de ya mover el objeto pues lo vamos a tener más centrado incluso pues si lo ponemos en 0 en X él se va a ir a todo el centro incluso nos podríamos guiar de la figura que quede en toda la mitad para poderle decir en este caso a nuestro pivot que también esté en 0 es decir, vamos a ponerlo acá y tendríamos ordenado el pivot bueno, de todas maneras esto no es necesario para la herramienta que necesitaremos para darle la forma de botella a esta figura ya sabemos entonces que el extrude proyecta nuestras figuras o shapes de manera recta es decir lineal el bivel pues se esfuerza un poco más y nos da este tipo de acabado curvo dependiendo de unas configuraciones previas que tiene y finalmente pues tendríamos la posibilidad de hacer de un vector una figura tridimensional a través de un modificador que se llama late el late es un modificador que hace un torno observenlo ahí este es nuestro modificador torno para eso pues es muy importante tener claro tener muy claro que este modificador se basa en la línea es decir cuando yo aplico el modificador late él lo que está haciendo es simplemente ubicando un torno ya sea en el punto máximo de la línea o en este punto por eso tenemos esta figura perfecta porque él está tratando de recrear en 360 grados todo ese vector vamos a ver el ejemplo acá es decir, miren que el late nos da los grados y lo que él está haciendo es con esta línea está dando la vuelta 360 grados ¿a partir de qué parte? en este caso se está tomando como punto máximo es decir, lo que está más tirado hacia la derecha o hacia donde está la flecha X es el punto máximo de la línea por eso nosotros aquí en la parte inferior tenemos esas alineaciones observen ahí ahora le voy a poner el mínimo entonces mínimo, centro, máximo esto es lo que nosotros básicamente tendríamos a la hora de trabajar ahí lo que tenemos es que 3D Max está haciendo el torno pero está usando como punto central el punto mínimo observen la línea negra que tengo acá por lo tanto cuando haga el torno lo que va a hacer es utilizar esa línea negra como eje ponen ahí también tenemos el punto centro en este caso cuando utilice el centro lo que va a utilizar es este punto central de la línea es decir, él saca básicamente una aproximación de cuál sería la mitad tanto de, digamos, de este vector vamos a mirarlo en el front pues ahí lo que tendría es mínimo centro máximo en este caso el que necesitamos sería el máximo ahí está este elemento también tiene sus opciones de suavizado es decir, también puede obtener más segmentos en este caso pues le voy a poner no sé pongámosle 50 y eso hace que tengamos muchas más subdivisiones en su radio también podríamos decirle en algún momento que toda esta intersección de nodos porque lo que se está haciendo en este punto es un encuentro de muchos vertex en este punto central lo que vamos a hacer es decirle que va a soldar el núcleo y de esa manera borraríamos este centro todas estas opciones son nada adicionales simplemente no son necesarias para construir este ejercicio pero lo importante es que nosotros tengamos conocimiento de todo lo que se puede hacer con esta herramienta lo que básicamente viene es traer este tipo de tipografía nosotros en Trimax podemos generar una serie de textos es decir si nosotros tenemos la posibilidad de instalar digamos fuentes en nuestro programa podríamos construir cualquier tipo de texto en el panel de creación shapes tenemos la posibilidad de escribir en este caso pues voy a escribir sprite pero la tipografía pues no sería la adecuada porque cada marca tiene su propio tipo de letra en este caso no sabríamos cual sería el nombre exacto de la de sprite tendríamos que consultarlo pues ya con otras fuentes pero observen que Trimax está en plena capacidad de construir cualquier tipo de texto basada en las tipografías que tengan instaladas en sus sistemas operativos en este caso pues voy a utilizar una como ejemplo recuerden que a esto le podemos aplicar ya sea un extrude recuerden que como esto ya tiene un extrude yo le podría arrastrar el extrude ahí está también le puedo digamos arrastrar un bebel eso sí antes de eso pues debería borrar el extrude vamos a arrastrar este bebel ahí está y de esta manera pues tendríamos esa tipografía pero esta no es la que nosotros vamos a necesitar vamos a utilizar exactamente la que nos está pidiendo digamos este diseño para eso pues Trimax se puede conectar con otros programas como Illustrator y aquí tenemos la opción de trabajar con archivos externos de hecho la herramienta se llama import dentro de import pues tenemos algunas opciones adicionales nosotros trabajaremos inicialmente con las dos primeras y es muy fácil de diferenciar qué hace una y qué hace la otra import es traer información de otro software y merge es traer información de digamos de otro archivo de Trimax es decir este es para archivos nativos es decir de todo lo que se ha hecho con Trimax en otros proyectos y esto es para traer archivos no nativos es decir otro tipo de software en este caso como vamos a Illustrator es import y vamos a buscar dentro de nuestra carpeta los vectores en este caso pues yo les tengo el ejemplo observen que tenemos el mismo vector vamos a seleccionar el de Sprite tenemos el vector en la versión CS6 y tenemos el vector en la versión 8 de hecho es una de las más antiguas que tiene este programa a la hora de darnos esta opción cuando yo elijo la CS6 pues esto es lo que se van a encontrar inicialmente pues él nos pregunta que si desean traer el objeto obviamente pero también nos da la opción de reemplazar lo que ya tenemos en esta escena para que este objeto entre absolutamente solo a un nuevo proyecto no queremos perder de vista lo que ya llevamos por lo tanto es importante darle Merge lo va a dar OK y aquí nos pregunta bueno los vectores que hay en dicho proyecto se pueden traer como múltiples piezas o como una sola pues yo prefiero no complicarme le voy a decir que todo junto Single Object y aquí está nuestro error realmente que excede digamos el número de caracteres no sé realmente que compatibilidad tendrán o que relaciones tendrá Adobe y Autodex pero en este caso pues no son como muy compatibles por eso pues nos tenemos que ir al pasado al pasado de estos programas de pronto eran un poco más amigos voy a dar aquí Import y voy a utilizar más bien la versión 8 voy a dar OK lo mismo traer y acoplarlo en esta escena como un solo objeto y ahí lo tenemos en la parte central de nuestro escenario nos aparece efectivamente el vector que teníamos en Illustrator con su respectiva tipografía y un perfil adicional para que reiteremos nuestro trabajo con el 8 que es el de la de la botellita en lata lo que voy a hacer es tratar de aplicar las herramientas que ya hemos conocido o presionar al Q para aislar y solo ver esta figura y voy a utilizar voy a desacoplar esta figura o esta viceversa voy a decirle a este que seleccione ese vector y lo que ya usamos que es detach en este caso voy a quitarlo de copia y lo voy a poner aquí listo ahí está entonces tenemos por un lado el sprite y por otro lado la botellita listo ahora pues esto también tiene el problema del punto pivote pues nosotros lo podemos arreglar simplemente repitiendo el mismo procedimiento lo voy a poner aquí más o menos en cero estoy en vista superior voy a presionar insert para mover el punto pivote lo voy a poner aquí más o menos ahí está en cero listo y voy a girarlo recuerden que esto está acostado entonces para eso tengo mi herramienta rotar obviamente al girar el objeto puede estar necesitando 90 grados pero observen que la información no va a llegar a 90 exacto entonces para eso me puedo apoyar ya sea de mi sistema de coordenadas y girarlo únicamente en el eje que me está pidiendo que es X 90 grados o podría aprovecharme de este recurso que es una herramienta de es un atrapador un imán es el snap de ángulo simplemente al girar va a rotar en 5 en 5 grados y eso me va a permitir llegar con más facilidad tenemos los dos clic derecho en la herramienta para digitar 90 o activar esto antes de utilizar la herramienta listo de esa manera pues ya tenemos esto y lo único que debo hacer es nuevamente llamar la opción de late recuerden que a través de esta opción de buscador de herramientas nos permite trabajar de una manera mucho más ordenada y aquí tenemos el mínimo el centro el máximo aunque en ocasiones pues como viene la información de otro software pues digamos que el punto de torno se torna un poco se confunde diría yo entonces lo que podríamos hacer es más bien decirle al late que nos deje alterar esto manualmente miren que nosotros podemos tocar el centro y manualmente decirle en donde se va a ubicar yo en este caso le voy a decir cero ok voy a soldar el núcleo ahí está well core y le voy a poner un poco más de segmentos ahí está listo por este lado pues tendríamos ya la botella en lata voy a salir del modo aislado tenemos la compañera de este elemento recuerden salir del punto del eje ahí ya salí y voy a moverlo acá tengo los dos elementos la botella y la lata ok el sprite también viene con un pequeño inconveniente que ya habíamos mencionado y es que las líneas en 3D Max para borrar recursos cuando se conviertan en 3D viene con una ligera interpolación recuerden que el tema de interpolación lo podemos resolver simplemente seleccionando el vector y en la opción de interpolación activar adaptive miren que el cambio es absolutamente notorio listo lo importante acá es que nos enfrentemos a herramientas como el extrude voy a aplicar el extrude nuevamente para ver si todo adquiere volumen adecuadamente observen que algunas piezas no lo adquieren yo siempre acudo digamos o a vectorizar muy bien en ilustrator o a chequear que no hayan líneas cruzadas es decir es muy común que nosotros cuando trabajemos en un programa como este voy a crear un nodo con un refine clic derecho refine ahí está para los que no lo conocen y aquí está yo simplemente al cruzar líneas esto va a ser digamos algo inválido para el programa es muy importante que nosotros no tengamos líneas cruzadas ¿para qué? para que el extrude trabaje correctamente pero en este caso pues nosotros vimos que el error del extrude vamos a mirar aquí no se ve como a la vista una línea cruzada tenemos un panel de herramientas o utilidades en este caso tenemos esta llavecita que queda acá y hay una opción en more o sea en más que se llama chequear la línea shape check le voy a dar ok y simplemente le voy a decir que voy a señalar este vector para que me indiquen dónde está el error tenemos acá el error señalado vamos a regresar al vertex y vamos a mirar pues ahí no vemos ningún error pero si movemos el nodo vamos a dar cuenta que está repetido y eso puede ser uno de los causantes que este elemento no esté generando un extrude adecuadamente exactamente mirenlo ahí entonces es muy importante corregir la interpolación del shape que traemos de illustrator y verificar este tipo de errores que estén presentes en nuestros vectores yo voy a escalar esta figura pero para eso pues ya voy a poner en contexto todo nuestro modelo ahí está vamos a mirar en nuestra referencia que trae entonces tenemos un sprite por este lado otro sprite acá en realidad son dos cuatro seis textos pero todos son iguales lo único que voy a hacer es empezar con este de color negro para eso voy a utilizar girar 180 grados y 90 grados en este sentido y me voy a parar en mi vista frontal que es hacia donde está dirigida esta figura y la voy a posicionar recuerden que se pueden mover en front en left y de esta manera pues se pueden dar cuenta como posicionar la figura aquí ya estoy viendo en left y puedo mirar lo voy a ubicar exactamente sobre la figura ahí está voy a poner un color negro y de esta manera pues tendríamos nuestro sprite si alguien lo quiere pues ver un poco más grande recuerden que la herramienta escalar siempre y cuando lo hagan proporcional pues les puede brindar esa opción si alguien lo quiere tener al otro costado igual como lo tiene acá pues lo puede duplicar presionamos shift en nuestro teclado deslizamos y de esa manera pues podemos generar una copia como estos objetos generalmente van a tener el mismo tamaño podríamos determinar que una instancia es decir una instancia es esas copias que quedan vinculadas si yo le cambio el extrude a esta va a cambiar el extrude de ambas figuras y eso nos va a agilizar el trabajo aquí hay una opción que nos permite copiar en espejo pero nosotros en este momento pues también podríamos utilizar herramientas que ya conocemos como girar en este caso lo va a girar a 180 grados y para los que quieran pues mirar como se copia en espejo pues ahí está también a la mano recuerden que en la vista lateral nos podemos dar cuenta que también ubicadas están estas dos figuras los voy a poner justo sobre la cara interna de este elemento y de esta manera pues estamos incluso esa cara interna está un poco desequilibrada la vamos a ver más o menos acá y ahí estaré entonces es muy importante trabajar las demás vistas y eso es ahora pues este texto también hace parte del logotipo que tenemos en la parte superior que se los voy a mostrar aquí a continuación son estos estos paneles incluso está cóncavo recuerden que nosotros aquí tenemos un detalle de ese elemento déjenlo ahí cóncavo logo y para eso pues voy a copiar esos dos textos aquí pues no les he puesto nombre pero le voy a poner aquí sprite listo los voy a seleccionar de acá para no tener inconvenientes los voy a duplicar como copia en este caso voy a ir a front y simplemente voy a construir un círculo aquí en todo el centro voy a poner aquí cero en x igual a estos dos también los voy a centrar de la misma manera eso es seguramente estos los voy a tener que ubicar mejor voy a poner aquí el círculo miremos en vista left ahí está más o menos y vamos a aplicarle entonces a esto la misma herramienta que utilizamos anteriormente que en este caso es el video el profile yo puedo aprovecharme de esto simplemente arrastrando acá o volviéndolo agregar ahí lo tenemos sin embargo estas no son las medias que necesito entonces no habría problema si lo agregamos nuevamente desde cero y además de eso pues también puedo decirle que ya no sea bueno le voy a cambiar el color para que lo veamos bien verde ahí está le voy a decir que ya no sea cóncavo sino convexo o viceversa pues esto en ocasiones se invierte la forma de mencionarnos esta figura otra de las cosas que aún sigue digamos desactivada que ya lo habíamos visto es hacer que esta figura adquiera mucho mejor definición en su contorno recordemos que todos los shapes tienen el menú de interpolation y aquí le digo adaptive de esa manera pues ya tenemos nuestra figura recordemos que estos dos elementos son de color blanco simplemente aquí podemos coger un color blanco y así pues tenemos este elemento bueno también podemos incluso cambiarle a esto el espesor para que no no quede muy 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 extruido y los podemos ubicar aquí en left de una manera mucho más precisa este es el sprite el círculo pues lo podríamos crear directamente sobre esta superficie pero en este caso pues yo lo voy a hacer con las herramientas que conocemos voy a crear un cilindro acá simplemente en vista left lo voy a mover hasta arriba es decir hasta la parte superior del panel lo voy a posicionar ahí recuerden que en trimax no importa si nosotros hacemos este tipo de intersección ideal sería hacerlo un poco más preciso pero en este caso lo voy a intersectar un poco para evitar digamos alguna fuga alguna pisura ahí y le voy a cambiar el radio en este caso le voy a poner .5 de radio y de alto le voy a poner 5 ponémosle 5 en front vamos a ver en front si lo quiero poner en el centro ya sabemos que como estamos en toda la mitad le ponemos 0 y si el logo aún está muy arriba pues bajamos todos los elementos miren que estoy haciendo una región de selección yo creo que si quedó muy delga vamos a ponerle un poco más de radio voy a poner .8 para que lo sostenga ahí está aquí vemos un pequeño error recordemos que en este momento podríamos ir a left a ver que es lo que sucede de todas maneras nosotros podemos hacer que esta figura sea un poco más gruesa venlo ahí en este caso le voy a poner 4 de una sola vez y nos podríamos reajustar todo el modelo para que nos quede mucho más parecido a nuestra figura de muestra ahí tenemos el panel todo el panel completo creo que no le hace falta nada más para eso pues ya tenemos los nombres de la gran mayoría esto pues le voy a poner soporte 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 vamos a poner y podríamos agrupar esta figura voy a agrupar estos elementos simplemente lo voy a dar aquí group voy a decir aquí lateral lateral o no ya sabemos que en un futuro pues vamos a duplicar esta figura pero nos concentraremos entonces en las demás en este caso pues voy a mostrarles como configurar este elemento que es el fondo para eso pues vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos con este elemento y es que como ya dibujamos esto pues lo voy a girar 90 grados aquí está y lo voy a mover a un costado todavía no se ve bien pero lo voy a mover a un costado y aquí en el centro pues voy a construir un rectángulo voy a construir un rectángulo bueno si esta es mi altura lo voy a poner 200 no pongo 200 por 200 podría ser vamos a mirar nuestra referencia nuevamente si es relativamente amplio podríamos decir que este es nuestro tamaño lo voy a poner digamos sobre el piso igual como dice con el otro si mide 200 de alto pues lo voy a poner 100 que se le dé 100 z y aquí podríamos poner uno de esos paneles vamos a dejar una pequeña fuga como lo indica nuestro elemento de hecho pues tendríamos que mirar las referencias laterales vamos a mirar a ver que fuga tiene vamos a mirar top aquí tenemos un espacio pequeño bueno si esta al borde del panel entonces vamos a ponerlo más o menos acá eso es vamos a ponerlo ahí y analicemos la información bueno esta en x en menos 92 redondimos esto entonces podríamos sacar una copia de esta figura con clic derecho ya no solo con shift y arrastrar sino con clic derecho clonar lo voy a hacer como instancia que todo lo que le haga esta se efectúe en este elemento lateral digamos derecho ponemoslo acá o dejémoslo en 2 si aquí dice que esta nueva figura lateral 0,2 está en la misma ubicación del lateral 0,1 o sea en menos 92 en x lo único que tendría que hacer yo para ponerlo en el otro costado sería eliminar del sistema de coordenadas el menos y presionar enter de esa manera pues los dos quedarían ubicados en los puntos exactos ahora continuando con nuestro rectángulo que es el fondo de hecho le voy a poner ese nombre fondo repito lo mismo agrego editable spline simplemente le agrego a estos dos vertex un pequeño una pequeña curva con fillet digamos ahí miremos nuestra referencia efectivamente más o menos por ahí y listo a esto ya lo único que hay que hacer es aprovecharnos de la información que ya tenemos recordemos que ya hicimos un bevel profile lo voy a empujar hacia atrás estos elementos tienen ese bevel profile yo puedo abrir el grupo a través del menú grupo open seleccionar el bevel profile y arrastrarlo si o no ahí está también podría seleccionar el bevel profile darle clic derecho copiar seleccionar la figura que no lo tiene clic derecho pegar incluso lo puedo pegar como instancia por si cambio en algún momento alguno de los dos se vea reflejado en todos los elementos también le voy a poner un color verde vamos a ponerle un color verde aquí está eso es y de esta manera pues tendríamos esta figura ahora ya que tenemos el soporte podríamos seleccionar y aprovechar este sprite lo voy a duplicar con shift 90 grados como copia ok como estoy sacando una copia de un objeto que está metido dentro de un grupo observen que el icono que representa el grupo que es de color rosado permanece indicando que ese objeto por más que lo mueva hacia otro lugar va a pertenecer o va a seguir perteneciendo a este grupo pero eso no es ningún problema porque en el mismo menú grupo yo le puedo decir a un objeto que se desvincule el grupo con detach de esa manera el grupo se reduce exactamente al área donde están todos sus objetos y este elemento queda por fuera el grupo voy a cerrar el grupo simplemente con el menú group close de esa manera pues ahí lo tengo ahí está esto lo puedo escalar como ya les había dicho listo también le puedo centrar el pivot si lo necesito ahí está y le voy a poner bueno yo creo que lo hice muy grande lo voy a poner en mover en 0 aquí en todo el centro listo de esta manera pues tenemos gran parte de nuestro escenario vamos a hacer los soportes para hacer los soportes voy a aprovechar las mismas herramientas seleccionar este vector y le voy a decir un detach recuerden que detach es como desconectar una pieza del spline pero como yo voy a habilitar copia detach como copia digamos que estos van a ser soportes tv pues vemos que ahí tenemos como una especie de pantalla voy a regresar aquí al nivel superior y luego al video profile y busquemos nuestro objeto soporte tv y aquí lo tenemos el soporte tv nos va a permitir construir estas otras figuras que tenemos acá observámoslas en este punto son estas dos láminas que son muy parecidas pero el perfil observen que el perfil tiene una forma digamos como rectangular o en forma de cuadrado en este caso pues entonces para eso pues nosotros podríamos aplicar diferentes herramientas sin embargo hay una zona que no nos interesa que es la parte inferior recordemos que hay un subopeto que se llama segmento que nos permite seleccionar un fragmento en este caso ese fragmento que une dos vertex recordemos que los vertex están en estos dos extremos a diferencia del spline pues aquí no seleccionamos todo sino solo un fragmento lo voy a seleccionar y lo voy a ahorrar otra de las cosas que voy a hacer es también sacarle una copia a este elemento lo puedo dejar hacer una copia aquí mismo o puedo desvincularla con detach como copia este va a ser soporte tv interno vamos a cambiar este aquí ahí está incluso lo podría digamos alterar no con escala sino moviendo los nodos en este caso digamos que mover a front y podría mover estos nodos acá y mover estos otros nodos acá recuerden que este proyecto lo estamos haciendo de manera muy visual entonces no importa digamos estos elementos que estamos moviendo digamos como a ojo sin embargo si alguien lo quiere hacer con precisión recuerden que este nodo le da una información en x aquí la tenemos menos 81 podríamos decirle entonces a este otro que se mueva a 81 de hecho pues lo hice muy parecido en este caso pues sin el menos ahí estaría lo mismo más o menos ahí y los voy a bajar un poco entonces tenemos dos path o líneas en este caso path son las líneas que están abiertas shape es la línea cerrada tal y cual como estaba antes pero en este caso vamos a utilizar una herramienta que le da forma al path o incluso también a los shapes ese modificador se llama sweep el sweep es un modificador que va a ser de nuestra figura que es un vector o un spline va a darle un acabado tridimensional y aquí podemos ver que el acabado que le dio a este elemento es una forma de ángulo tenemos diferentes formas prediseñadas incluso nosotros podríamos diseñar nuestra propia forma pero en este caso por asuntos de tiempo pues simplemente voy a elegir tubo y ahí tendríamos nuestra forma es muy similar a la que nosotros estamos viendo aquí en la guía o en las referencias sin embargo aquí quedó cuadrada pero nosotros podemos incluso girar esa forma aquí tenemos una opción que es ángulo le voy a dar en este caso 45 grados más bien lo voy a poner de color blanco a esto se le pueden cambiar digamos sus proporciones aquí tiene digamos largo ancho lo voy a poner 3x3 3x3 podría incluso cambiar el grosor el espesor de esta perfilería pero eso es algo que no se va a notar mucho entonces lo podría dejar ahí el sweep lo acabo de hacer lo acabo de replicar simplemente lo puedo arrastrar a esta otra figura y ya estaría lo único que me faltaría sería ponerle el mismo color y de esta manera extendríamos estas dos figuras voy a ir a la vista superior y la voy a posicionar justo en la parte del frente de nuestro fondo aquí estaría vamos a front ahora bien nosotros lo que vamos a hacer es una pantalla la pantalla es una de las formas más sencillas de hacer pues simplemente trazamos un rectángulo como les dije una vez en este caso no nos vamos a preocupar por el tema de las medidas simplemente vamos a hacer que esa pantalla tenga los bordes un poco suavizados y vamos a empezar a combinar una serie de opciones simplemente voy a ponerle aquí extrude nuevamente lo voy a proyectar aquí 4 centímetros muy bien luego voy a sacar otra copia aquí va vamos a ponerla aquí al frente también le voy a poner un extrude un poco más delgado podríamos incluso desde la vista superior hacer que coincidan perfectamente voy a poner un color bueno miremos más bien la referencia ahí está el marco blanco el fondo verde y la pantalla negra está apagada más adelante le ponemos texturas a través del editor de materiales entonces vamos a ponerle este color verde verde el blanco ya lo tenemos pero hay un pequeño inconveniente y es que este lo tenemos de color blanco pero está completamente relleno es decir no tenemos el agujero que nos va a dejar ver la pantalla apagada pero en este caso para eso pues voy a aislar esta figura la blanca al Q y lo que voy a hacer es antes del extrude voy a aplicar el modificador edit spline no tengo que borrar el extrude él se va digamos a interponer entre los dos y efectivamente va a poder editar voy a regresar a la vista frontal voy a seleccionar el swap de tu spline que es el que me permite tener opciones de todo el spline y voy a utilizar una opción que se llama outline lo que hace el outline es simplemente desplazar la figura de tal manera que nos va a dar una especie de marco lo podemos hacer con clic sostenido como lo acabo de hacer ahí está hasta llegar al punto o con valores numéricos es decir poner un valor exacto de lo que estamos necesitando en este caso le puse 2.5 y es la distancia que vamos a tener desde la línea inicial a este pequeño duplicado que estamos generando simplemente después de lograr esto y regresar a nuestra vista perspectiva podemos regresar al extrude y lo que vamos a obtener es digamos este pequeño diseño recuerden que el extrude no va a rellenar esas zonas que efectivamente están completadas por un vector interno en este caso pues lo vimos en la letra es decir en este caso tenemos la E que es todo un vector y dentro de ella pues tenemos otro círculo o shape o forma interior que el extrude no va a rellenar entonces de esta manera pues obtenemos este punto si la pantalla la queremos sacar pues podríamos efectivamente aprovecharnos de esta misma figura seleccionar el spline que acabamos de generar con outline y hacerle un detach como copia en este caso le voy a poner pantalla ahí está y regresamos a esto seleccionamos a pantalla le ponemos un color negro y posteriormente pues le ponemos un extrude con un poco menos en este caso le voy a poner menos valor o cantidad en la extrusión de esta manera pues tendríamos la pantalla interna es simplemente un trabajo de copiado lo que tenemos ahí recordemos que esto también tiene un panel en la parte superior que ya lo tenemos hecho lo único es que cambia de tamaño pero incluso lo podríamos dejar igual voy a robar el soporte por ahí derecho lo voy a duplicar con shift 90 grados como copia y le voy a decir detach que se salga del grupo voy a regresar a la vista frontal este como es un nuevo elemento pues lo voy a aprovechar y lo voy a agrupar digamos logo principal enter lo voy a poner en 0 en x y lo voy a ensamblar con mi figura ya sea usando la vista frontal o la vista lateral para poder identificar en que punto exactamente va a ir sobre nuestro soporte una vez más les reitero que esto lo estoy haciendo de una manera muy visual pero tratando de conservar un poco de precisión recordemos que el soporte incluso pues lo tenemos acá esto lo podemos incluso modificar si queremos para que el soporte esté en otra ubicación pero ya lo único que nos hace falta dentro de nuestro ejercicio lo que tenemos en esta parte que es una de las formas digamos más sencillas de hacer no hay que utilizar opciones como boolean o probolean que utiliza 3dmax podemos aprovecharnos de las únicas herramientas que hemos visto hasta el momento que son modificadores que se combinan con líneas y en este caso pues voy a construir nuevamente un rectángulo ese rectángulo pues yo voy a tratar de ponerle unas medidas lo suficientemente aproximadas a lo que nos está pidiendo la referencia no tienen que ser exactas voy a poner 1.70 en este caso de alto le voy a poner podría ser vamos a ponerle 120 o incluso menos vamos a ponerle 100 y aquí lo voy a poner en 50 para que me quede arras de piso recordemos que esta figura pues tiene unos bordes suavizados que ya los podemos lograr de una manera más sencilla dado que se hace en la parte de abajo igual que en la de arriba entonces ahora si podríamos utilizar la opción que trae el rectángulo que es el corner radius uno de un valor de 10 o bueno en este caso 15 pongámosle 15 y finalmente pues lo voy a aislar ya que lo tengo claro que va a quedar en este punto voy a sumarle a esto unos pequeños recuadros podría aprovechar digamos nuestra cuadrícula para hacerlo pero una vez más les reitero lo voy a hacer a ojo simplemente voy a construir uno acá digamos podría ser así de pequeño estaría bien o así yo creo que funcionaría así está bien entonces a esto le voy a poner también un corner radius vamos a ponerle 5 darle unos valores estándar de 30 por 30 y vamos a duplicar este en la parte de abajo como copia pero a este la vamos a ver un poco más de altura porque va la botella ponerle 40 estaría bien no pongole 50 50 y ya teniendo teniendo estos dos elementos pues lo único que tenemos que hacer es duplicarlo en este caso pues aquí estaría digamos mi segundo elemento aquí está como copia es muy importante que lo saquen como copia para que efectivamente no tengamos ningún inconveniente con esto ya si le quieren dar un orden exacto observen que este primero está 60 entonces podríamos poner el de abajo a menos 60 también observemos el vecino o el que tenemos a un lado que está está a menos 21 redondimos eso a 20 ahí está 20 y estos elementos pues los duplicamos acá más o menos y podríamos confirmar la información que tienen 20 casi lo hago digamos de una manera perfecta 20 y este 60 60 esa es la manera de trabajarla con precisión pero esto no es necesario para el ejercicio simplemente es un asunto pues ya estético tratar de hacer todo de una manera más ordenada pero ahora sí nuevamente la dificultad es que si le ponemos extrude a esta figura lo mismo que tenemos con la botella pues va a rellenar toda la figura completamente de hecho le voy a poner un color nuevamente de color verde esto no es lo que necesitamos necesitamos es integrar estos nuevos elementos para eso el rectángulo solo no lo puede hacer tiene que depender de un modificador que se llama edit spline y a través de la opción de attach podemos vincular esta figura lo ideal es que todos esos elementos sean independientes porque al final se van a unir con attach y lo único que nosotros vamos a hacer es darle un extrude para eso pues podemos ir a la vista lateral observen que en este momento tenemos una figura absolutamente grande podríamos dividir esto en tres partes como lo muestra el ejercicio o por lo menos la referencia tenemos un color verde en este lado un color como limón o tenemos un verde más claro el blanco y un contorno entonces dividir esta parte en tres pues resulta ser un poco sencillo podríamos incluso retomar la información que teníamos acá pero una vez más les digo lo voy a hacer a ojo simplemente lo voy a poner aquí en 15 pongámosle 15 no pongámosle los 20 y lo voy a duplicar shift si quieren pues dejan una pequeña fuga entre los dos observen ahí y le decimos como puede ser como instancia estaría bien y que nos saque dos copias ahí está ahí tenemos nuestros tres elementos yo podría decirle que este va a ser con un color un poco más claro y este va a ser blanco los colores pues simplemente son guías porque los que tienen la última palabra pues son los materiales como en este ejercicio no estamos implementando materiales pues lo que tenemos es esto finalmente pues la referencia nos muestra que tenemos un contorno de color negro esto es simplemente un complemento lo podríamos hacer con el modificador de sweep aunque aquí nuestros soportes aún no están acoplando bien la pantalla es algo que acabo de notar yo simplemente lo voy a mover ahí para que la acople y vamos a mover un poco el panel hacia atrás ahí está recuerden que esto todo se puede hacer de una manera mucho más precisa si nosotros nos acostumbramos a trabajar con las vistas de un 3D Max en este caso la vista front la vista left la vista perspectiva y la vista lateral bueno ahí está sprite sprite y bueno como les decía pues en este caso tenemos la posibilidad de duplicar esta figura en este caso nos lo va a hacer como instancia como copia borrar el extrude y hay una cosa que se almacena en este punto en las opciones de la línea pero como la línea inicial de este elemento del rectángulo no fue el editable spline sino este elemento va a regresar él me sacó una advertencia pues en este momento nos podríamos dar cuenta que se va a desaparecer gran parte de la figura porque miren que todos estos elementos fueron añadidos a través del editable spline pero lo que quiero en este menú es simplemente activar la opción de rendering la opción de rendering hace que todos los vectores adquieran una forma tridimensional y lo único que quería en este punto era adquirir esa herramienta rendering enable en renderer enable en viewport que se vea tanto en el render como en el viewport porque esto incluso se puede independizar aquí en este caso pues solamente tengo activado en el viewport cuando haga render ese vector no existe pero por eso es muy importante activar ambos y finalmente pues le pongo un color de color un negro color negro ya el rendering tiene sus propias opciones que son perfectamente fáciles de explorar tanto el thickness que es el grosor bueno los lados incluso podemos tener una forma rectangular si lo deseamos pero eso ya básicamente el sweep que es nuestro modificador que le dio forma a estos soportes digamos que tiene muchas más opciones y ya si queremos algo más avanzado preferiblemente se utilizaría el sweep en este caso pues lo único que voy a hacer es tratar de ensamblar esto acá para que se vea como parte del diseño aunque realmente es una pieza totalmente independiente pero como esto es un programa de visualización pues funciona perfectamente el piso que nosotros básicamente va a ser nuestro punto final en el ejercicio esto no le puse nombre le voy a poner aquí nombre exhibidor o vamos a leer x1 yo voy a copiar este nombre x2 y x3 ahí está hay una herramienta para cambiar los nombres de una serie de objetos seleccionados se las voy a indicar acá pero no me voy a detener como a detallarla simplemente seleccionar los objetos que les queremos cambiar el nombre tools y aquí hay una opción perdón que se llama rename objects es poner un nombre base y decirles que se enumeren es una forma rápida de hacerlo bueno este hasta el momento es nuestro stand una vez más les digo que esto lo iba a escalar pero no lo he hecho simplemente con la herramienta escalar lo voy a hacer ahí está y ahí tendríamos nuestro nuestro stand lo último sería el piso pues lo que comúnmente todo el mundo vería en estas referencias una vez más vamos a reiterar las referencias que teníamos disponibles para esto aquí se ve como un cilindro con pocos segmentos pero observan que en estas vistas se ve una especie de brillo o una especie de barriga que se le hace o se le proyecta esta figura sin embargo pues se puede hacer con un cilindro pero lo importante es que no dejemos a un lado otra categoría que tiene el trimax que no solo es construir cajas conos o figuras digamos muy comunes si no hay un poquito más de diseño en esta otra subcategoría que se llama extended primitives que además de permitirnos hacer cajas también nos permite hacer que esas cajas tengan los bordes suavizados y en este caso para el piso yo utilice esta figura que parece un cilindro pero al fin y al cabo pues lo que nos ayuda a hacer es como tener esta parte un poco más digamos elaborada ahí está entonces tenemos alto tenemos radio y finalmente pues podríamos tener segmentos entonces voy a poner un color acá simplemente este colorcito y ahí tendríamos nuestro estante voy a poner las botellas finalmente van digamos acá ahí está estas si pueden ser como instancia voy a poner cuatro pero se me juega una de más y voy a poner las latas y tres ahí está digamos que estas son puedo seleccionar dos objetos y cambiarles el color al tiempo estas son verdes estas son digamos este color y me falta uno vamos a ver la referencia no recuerdo a gris voy a ponerle un color gris a esto este es nuestro stand simplemente digamos utilizamos muy pocas herramientas el video digamos se alargó un poco porque se detallaron todas las herramientas como se hacían los posibles fallos y espero que les haya gustado y les sirva digamos como un buen comienzo a la hora de trabajar con 3Dimax muchas gracias y nos vemos en otro video hasta pronto un poco Gracias.